Capítulo 4 Habló Jehová a Moisés y a Arón diciendo Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Arón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lampadillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, extrae el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan, y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés, diciendo, Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo, y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus vasas, las columnas del atrio alrededor y sus vasas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, dos mil setecientos cincuenta. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron dos mil seiscientos treinta. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, fueron tres mil doscientos. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron ocho mil quinientos ochenta. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado.